Con este escenario terrorífico llega la quinta entrega de Piratas del Caribe. Los hombres muertos nunca cuentan cuentos. Con poco más de un minuto y medio, Disney acaba de enseñar una de sus grandes apuestas para el 2017. Una gran apuesta donde el gran protagonista es Javier Bardem. El actor español interpreta al Capitán Salazar, un pirata de apariencia temible que, acompañado de una fantasmal tripulación, se encuentra en búsqueda de Jack Sparrow. Así, Bardem, transformado en un monstruo horroroso, proporciona por ahora una gran dosis de terror a esta película. El personaje de Bardem acaba de regresar al mundo terrenal y está en busca de venganza. Sin embargo, en este teaser, de momento no hay ni rastro del carismático borrachín al que de nuevo vuelve a dar vida Johnny Depp. Piratas del Caribe 5 espera llegar a los diners de todo el mundo el próximo 26 de mayo y centrará su trama en el duelo de Jack Sparrow contra Salazar.